Yo Solía Pensar No sabía que existía un mundo así, no sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción No había nada flotando en el aire, abrazándome el corazón Y llegaste tú, el mundo me abrazó Y llegaste tú, el mundo se paró Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Hoy que estoy en tus brazos recuerdo mi soledad Y me río pensando en las veces que yo te dejé pasar Y llegaste tú, y el mundo me abrazó Y llegaste tú, y el mundo se paró Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú, y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú, una bendición Cuando llegaste tú, una bendición Cuando llegaste tú, cuando llegaste tú ¡Suscríbete al canal!